Hola a mi youtuber, bienvenido nuevamente a mi canal, aquí voy a hacer un pequeño desembolsing de algo muy muy interesante no tiene que ver con nada de lo que he mostrado hasta el momento en mi canal no tiene que ver nada con celulares, no tiene que ver nada con drones, no tiene que ver nada con bicicletas no tiene que ver nada con turismo, no tiene que ver nada con nada de lo que he mostrado hasta el momento así que aquí tengo dos bolsitas, sin embargo me falta que me lleguen otras dos bolsitas de lo mismo que tengo aquí así que vamos a destaparlo, espero que les guste si ustedes tienen un amiguito al cual lo que está aquí en estas bolsas le va a servir o les puede gustar les invito a que le den manito arriba abajo en los detalles, dejo los enlaces donde pueden conseguir cada una de estas cositas esto viene desde la China, así que vamos a destapar el primero a ver si a ustedes les gusta todo lo que está aquí es muy barato, lo más costoso vale como 5 dólares así que vamos a ver que tenemos en una de estas bolsas dejemos atrás el misterio y miremos que tenemos aquí así que esto está muy curioso, esto está muy interesante vamos a destapar primero lo que es este este para que ustedes se den cuenta o se den ya una idea de que es lo que acabo de pedir así que esto es básicamente un gorrito señoras y señores es un gorrito nada más ni nada menos para las mascotas es un gorrito para un perrito básicamente las cosas que pedí son talla para perritos chiquitos así que no sé si les gusta, vamos a hacer un acercamiento esto que ven aquí señoras y señores es un pequeño gorrito es básicamente tecnología aplicada en las mascotas un pequeño gorrito para los perritos esto lo estaré probando en el perro, en el perrito como tal y tengan a mano los perritos para ver qué tal se ven con estos gorritos y demás cositas que compré aquí más o menos pueden darse una idea es básicamente un gorrito para el sol así que en el enlace donde ustedes van a ver los gorritos hay una tabla de medidas donde ustedes deben más o menos medir el tamaño de su mascota y en función del tamaño de la mascota escoger la talla así que sigamos mirando qué más tenemos aquí tenemos un gorrito para perros lo más interesante y este también es ropa para mascota vamos a ver esta qué tal es este es un pequeño vestidito también para el perrito vamos a ver si les gusta VIP, Very Important Poop Very Important Poop perrito muy importante así que esto va a estar bien bien bonito para el perrito así que aquí va a ir lo que son los piecitos la cabeza y ahora que nos acercamos más o menos ya casi va a ser octubre básicamente esto le va a servir como un pequeño vestido de disfraz del perrito muy muy importante así que está bien bien elegante y miremos esto que está aquí ¿qué es? esto básicamente si no estoy mal es como para peinarlos vamos a destaparlo a ver más o menos para que lo vean en más detalle efectivamente es como un peine un peine el cual nos ayuda básicamente también a retirar el exceso de cabello y lo que me pareció muy interesante de esta peineta es este sistema que ayuda básicamente a retirar como los pelos que quedan enredados en las peinetas comunes y corrientes si ustedes tienen mascotas saben que cuando peinan la mascota esto va a quedar lleno de lo que es cabello o pelo del perrito a la perrita o el gato esto sirve también para gatos y simplemente de esta forma vamos a retirar fácilmente el exceso de pelo de nuestra mascota de este pequeño peine estos peines son muy interesantes ya que también ayudan a estimular lo que es el perro, el animal, el gatico o su mascota ya que a ellos les gusta también que uno los esté peinando, los esté acariciando y que los esté manteniendo bien bonitos así que este peine está muy muy interesante y esta otra cosa que está aquí es la mejor porque esto nos va a ayudar, esto es algo que ustedes deben comprar hoy en día por ejemplo en Colombia el nuevo código de policía establece multas para aquellas personas que dejen las necesidades o lo que hacen los perritos, el popó si ustedes dejan el popó en la calle y un policía los pilla los van a multar así que esto básicamente les va a ayudar a ustedes a recoger lo que es el popó de su mascota así que esto está bien interesante aquí simplemente primero ponemos una bolsa y así fácilmente vamos a nosotros a recoger las necesidades de nuestros perritos así que les voy a dar un ejemplo más o menos como se pone aquí una bolsa y como esto nos va a ayudar simplemente a recoger lo que dejan nuestros perritos en el parque bueno aquí más o menos les voy a dar una demostración como se debe utilizar esto la idea es de que esto tampoco se nos ensucie del popó del perrito y no tener que estar pues limpiando este artículo así que lo que nosotros debemos hacer es conseguir una bolsa esta bolsa que tengo en mi casa de pronto es muy grande hay bolsas que son más pequeñas a estas debe ser una bolsa que simplemente quepa aquí encima así que lo que nosotros hacemos es meter esto dentro de la bolsa obviamente una bolsa más pequeña, esta bolsa es como muy grande después de tener esto metido dentro lo que hacemos es empujar empujar la bolsa aquí adentro pueden ver como la bolsa va a quedar dentro de las mandíbulas listo y tenemos esto aquí así preparado nos vamos para el parque con la bolsita aquí así listo vamos, llevamos el perrito al parque y todo y cuando el perrito haga sus necesidades y deje el popó por ahí la idea es de que ustedes recojan el popó y no dejen el popó por ahí listo cayó el popó cayó el popó listo, lo cogemos y listo así de fácil hemos recogido el popó sin tener que untarnos para nada ahorita lo único que tenemos que hacer es esto así de fácil y aquí señores está el popó para que ustedes hagan con él lo que ustedes quieran sin tener que untarse para nada así de fácil y sencillo hemos recogido el popó así que este aparato está muy bacano ahorita vamos a pasar a la otra bolsa recuerden que vienen otras dos bolsas en camino así que no olviden darle manito arriba si les gustó esto que les acabo de mostrar vamos a ver que viene en esta otra bolsa tenemos una pelota otra pelota tenemos otra cosa que no sé qué es aquí tenemos nada más, nada más dentro de la bolsa bueno, estas pelotas están muy, 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 muy interesantes ya que son peloticas donde nosotros podemos meter alimento a medida que nuestra mascota juega con esto le va a salir alimento así que comencemos por la más simple que es esta esta pelotica esta pelotica si no estoy mal vale menos de un dólar vamos a ver que están los enlaces para que ustedes comprueben los precios esta creo que es la más económica esta básicamente no se puede llenar con alimento pero si hace bulla así que sería muy chistoso ver el perrito nuestra mascota con esto aquí en su boca así que esto me pareció muy, muy interesante este otro cosito que tengo aquí básicamente es un collar el cual puede durar durante cuatro meses y proteger nuestra mascota de lo que son las plagas las pulgas, las agarrapatas así que esto también está muy interesante y miremos qué más tenemos aquí esto es un pequeño collarcito o algo que nosotros vamos a poner en el collar del perro es como una pequeña cápsula y la idea de esta pequeña cápsula es adentro la destapamos y en un papelito qué vamos a hacer vamos a escribir los datos nuestros los datos de la mascota y de esta forma si la mascota se pierde pues básicamente va a ser más fácil ubicarla así que aquí dice nombre, dirección y teléfono es decir esto nos puede ayudar a encontrar nuestra mascota si de pronto está como extraviada nuestro perrito nuestro gatito lo que sea esto se lo podemos poner en nuestro collar en el collar perdón en el collar de la mascota es algo muy pequeño muy liviano y esto si no estoy mal me imagino yo que debe ser hermético así que por más que llueva lo cerramos muy bien lo ponemos en el collar y así fácilmente el perrito siempre va a tener los datos suyos en caso de que de pronto se pierda se extravíe alguien lo encuentre de muy buen corazón y lo llamará así que miremos las otras peloticas miremos esta pelotica esta pelotica todo esto lo voy a poner a prueba voy a poner a prueba las mascotas que hay en la casa obviamente no donde yo vivo no tengo mascotas pero si hay familiares casi todos viven con tiene una u otra mascota un perro creo que nadie tiene un gato pero si hay muchos perros entonces esto como funciona esto se ve bien raro se supone que no se supone que como será que funciona esto vamos a ver bueno según lo que leí en la página básicamente esta pelotica es para entrenar a su animalito su perrito o su gato básicamente yo creo que más que todo perros entrenarlos a utilizar lo que son sus garras así que la idea es llenarlo de alimento que sea pequeño y el animalito el perrito debe él solo aprender a destampar esto aquí con sus garritas de esta forma no sé cómo pero la idea es de que él aprenda a destaparlo así que está muy curioso muy raro así que no sé cómo va a ser el perro para destapar esto así que habría que probarlo a ver el que sí me gusta más es este un chiquito básicamente dejar de último vamos a destaparlo vamos a ver por dónde lo destapamos lo destapamos lo destapamos lo destapamos y la idea de este es más curioso aún ya que básicamente uy suena ay pues mi chicas eso como suena raro la idea es de que por aquí lo llenamos de alimento y a medida que el animalito ya sea el gato o el perro comienza a ahogar con él pues simplemente va a estar saliéndole alimento por aquí así que si ustedes tienen un perro que es perezoso así que sería una muy buena forma de hacerlo correr de hacerlo jugar porque vas a ver que a medida de que va a estar rodando o jugando con la pelotica también le va a estar saliendo por aquí comida así que me parece una también forma muy interesante de entrenar o ejercitar sus animalitos es muy importante que sus animales también hagan ejercicios así como es importante para nosotros también es importante para la salud de sus perritos hasta la próxima muchas gracias like 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 si les gustó todas estas cositas que cargué denle like comenten que les gustó más abajo en los detalles quedan los enlaces de todo esto y esperen que van a venir otros dos paquetes más también de más cositas para no estar las mascotas like 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 y hasta la próxima muchas gracias gracias y